¡Suscríbete al canal! 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 para después imputárnoslo a nosotros. Ellen le comenta que no es tan así porque el pueblo cubano está muy herido y puede ser que espontáneamente algún cubano que no tenga resistencia para aguantar golpes pedradas de los agentes comunistas sin responder con violencia, sí puede ser que sin ser asustado por la seguridad del Estado de forma espontánea, algunas personas sin cultura cívica reaccionen violentamente a los golpes que nos quieren dar los comunistas. Y Ellen comentaba de que no podemos manejar este discurso tan simplista de que todo acto de violencia va a ser provocado por la seguridad del Estado, sino que es muy probable que sí que espontáneamente hayan personas que por tanto odio acumulado reaccionen con violencia. Estamos hablando de cómo controlar y cómo canalizar todo eso hacia el civismo, que es lo que queremos en el chipial agua. Entonces, en este contexto es donde yo digo estas palabras que Guerrero Cubano no publica porque sería que hackeó todo mi chat, qué interesante que no publique este audio y si el otro y recortado. Vamos a escuchar este audio que es previo al que él publicó, pero escuchémoslo para que se entienda el contexto de nuestro debate. Bueno, aprovecho, esto es como una forma de seguir en el video chat, pero ya no en forma de video chat, sino en forma de mensajes y de chat como tal. Yo quiero darle la razón a Ellen. Ellen dijo una cosa muy importante. Carlito, el debate era entre tú y Ellen. Carlito Díaz decía que el que dé golpe y el que se ponga violento automáticamente tenemos que considerar lo de la seguridad del Estado. Y Ellen decía que no, que era muy previsible que incluso entre los manifestantes que nos apoyaran a nosotros sí hubiera gente que reaccionara con violencia. Él entiende la razón, Carlito. Es totalmente cierto. Y no hay que ser muy ducho para eso, porque nada más hay que verlo en las redes sociales. Muchos de los nuestros, viendo la impotencia que da ver el chantaje, la exposición de la violencia explícita del discurso de odio del gobierno, muchos reaccionan con violencia. Y de hecho, tú sabes muy bien que la lucha ética es bella, pero es difícil. Y no todo el pueblo cubano está educado para, ante un golpe, responder con una flor. Ante un insulto, sacudir un pañuelo blanco. Ante un escupitajo, un grito de maricón o cualquier otro grito de esos que nos gritarán ese día. Responder con una sonrisa o simplemente callar. No todos los cubanos tienen esa habilidad. De hecho, nosotros mismos vamos a ser sometidos a prueba ese día en el terreno. Entonces, lo que Ellen está hablando, y es totalmente cierto, es que la impotencia, la represión misma de tantos años de silencio, puede que ese día destape una olla de presión y sí hayan expresiones de violencia incluso de parte de los nuestros. Nosotros tenemos que canalizar esas energías con una exposición transparente de que la marcha debe ser cívica, debe ser pacífica. Y repetir eso constantemente, pero aún así nunca estaremos totalmente, nunca estará garantizado que no pueda ocurrir lo contrario. Y a eso es a lo que se refería Ellen. Lo escucharon, ¿cierto? Bien, bueno. Ahora vamos a escuchar el audio completo que el guerrero publicó recortado. Y fíjense, les voy a dar un truco para ubicarlos. Cuando aparezca la parte de mi audio que el guerrero publicó, yo voy a encender una bolita roja. Mientras esté la bolita amarilla, toda esa parte de mi audio el guerrero la omitió. Y en cuanto empiece la parte que el guerrero publica, yo voy a cambiar a bolitas rojas. Para que ustedes se den cuenta cómo el guerrero es muy deshonesto al publicar sólo una parte sin el contexto adecuado para tergiversar y manipular lo que yo estoy diciendo. Vamos a escuchar el audio completo. En pantalla también va a salir el comentario de Carlitos al que yo estoy dando respuesta en este audio mío. Carlitos comenta que era lo que se refiere, no es tanto a cualquier acto de violencia que sí, que espontáneamente pueda surgir por descontrol de alguna persona que no conoce los métodos de resistencia cívica no violenta, sino que él se refiere, lo dice aquí en el comentario como lo van a ver en pantalla, que él se refería a los que inciten abiertamente a la violencia. Que eso sí, tenemos que darlo por sentado de que son de la seguridad del Estado. Entonces yo les respondo a este comentario de Carlitos con este audio mío que es el que trunca guerrero cubano y los van a escuchar. Ahí tienes un poco más de razón, pero tampoco la tienes al 100%. Por ejemplo, yo no dudo que alguien sin ser de la seguridad del Estado tenga realmente deseos espontáneamente de caerle a pedradas, por ejemplo, a una tienda de MLC. Porque la tienda de MLC es el ícono del oprobio. Yo no dudo que espontáneamente sin ser asustado por la seguridad del Estado tenga deseos de hacerlo. Tampoco dudo que alguien tenga deseos de apedrear a un policía. Porque es el ícono del desprecio a la ley, es el ícono del pisoteo al derecho, es el ícono de la monstruosidad que implica ser hoy comunista en Cuba. Yo no lo dudo. O sea, pero entiendo lo que tú estás diciendo. Entiendo que si alguien, después de toda la campaña que ha hecho Archipiélago en favor del civismo y de la paz, defiende explícitamente la violencia, es muy probable que sea la seguridad del Estado. Eso sí, yo estaría dispuesto a concedértelo. Pero entiendo a él, y de hecho no es un problema de entenderla, es que es real que sociológicamente estamos trabajando con un pueblo muy herido y dañado, antropológicamente. Un pueblo que tiene muchas heridas abiertas y que permanentemente recibe nuevas heridas. Ese discurso de Díaz Canel de ayer fue dado no con la lengua, sino con un sable. Es abriendo heridas tras otras. Y la herida apenas cicatriz y se abre otra, y se abre otra. Hay mucho, hay mucha cosa contenida en el corazón de los cubanos. Y eso es muy peligroso. Sin comentarios, ¿verdad? Dice el guerrero cubano que no hay necesidad de hacer comentarios. Bueno, evidentemente, usted es un impostor. Eso no tiene ninguna necesidad de probarse. Señores, mire, con este video corto que he querido hacer muy rápido, estoy haciendo varias cosas. Primero, defendiéndome de una imputación, de un crimen y un delito falso. Yo no dudo que si yo no hubiera hecho este video, fiscalía hubiera venido de hecho en estos días sin esperar al 15, y me justiciaba de estar intrigando a delinquir. Esto es bandeja de plata para el enemigo. Segundo, demostrarles, por favor, a todos los que ven guerrero cubano, que quien miente una vez, miente dos, tres y diez. Hoy yo acabo de demostrar, discúlpenme si me creo soberbio o lo que sea, hoy yo acabo de demostrar que el canal de YouTube, Guerrero Cubano, no es fiable, no en mi video, sino en ninguno. Quien miente una vez, miente 20 veces. Hoy yo acabo de demostrar que Guerrero Cubano no es honesto, y que Guerrero Cubano reconta, edita y manipula los audios para justificar las acusaciones, ahora sí, de la seguridad del Estado contra los manifestantes pacíficos y cívicos de Archipiélago. Entonces, señores, saque usted sus propias conclusiones, como diría Taladri. Que Dios los bendiga, queridísimos amigos.